Desde principios de los años 80 que los municipios administran la educación en colegios públicos y por cada alumno que asista a clases reciben una subvención escolar. En medio del debate de este emblemático proyecto del gobierno de la presidenta Bachelet y con votos de la nueva mayoría basados en una moción de la diputada Camila Vallejo se propone que el dinero entregado a los colegios considere las matrículas, el sueldo de los profesores, la infraestructura, el equipamiento y la ubicación geográfica. Nosotros creemos que es irracional el sistema de subvención actual, que no puede ser que el financiamiento de una escuela dependa de la asistencia media de estos establecimientos entendiendo que muchas veces las escuelas rurales sufren el problema de la inasistencia producto de sus condiciones territoriales, geográficas. Es de un populismo infinito. Lo que hicieron los diputados saben perfectamente que no pueden hacerlo. En primer lugar, cambian el sistema de financiamiento, que es una atribución evidentemente propia del Ejecutivo. Y en segundo lugar, obligan a la presidenta de la República a presentar un proyecto de ley. Los diputados aprobaron que el Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley que modifique el sistema de financiamiento escolar en paralelo a la discusión de otros articulados que buscan devolverle al Estado la Administración de la Educación Pública. Creo que lo que se hizo de amarrar un proyecto con otro es algo que realmente no colabora y no colabora sobre todo a las reglas del juego entre el Ejecutivo y el Legislativo. No es la primera vez que pasa, pero espero que sea la última y que tomemos decisiones concretas respecto de esto, porque la verdad, esto nos deja una posición compleja cuando estamos haciendo proyectos tan grandes como el proyecto de educación, tan caros como este proyecto, en que si no mantenemos una disciplina con las reglas, la verdad es que cualquier cosa puede pasar. Además de los cambios en el financiamiento, se aprobó la creación de 68 servicios locales de educación que en cada región velará por una buena enseñanza.